¡Hola otra vez! Bienvenidos a Simple Planes de nuevo. Hoy vamos a construir un avión de seis alas, Pablo. Muy bien. ¿Qué te parece? Me parece una locura, pero no importa, está bien. Yo digo que más alas son mejores. Bueno, está bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Dónde le vas a poner seis alas, Ernesto? No lo entiendo. Le pondré seis alas. Ok. Mi idea es que sea como el X-Wing, creo que se llama. Como una X, las alas. Pero esta vez eran seis, en vez de cuatro. Ah, ok. Ah, por cierto, Ernesto, para ponerle llantas a las alas, no sé si ya lo sepas, pero en la sección de Wings, donde dice Pylon. Sí, ya aprendí. Y a los pensé que seguía siendo un secreto. No, ya vi. También hay unas que se llaman, este, tren de aterrizaje de alas, ¿no? Algo así. Sí. Ya no me acuerdo. Va primero el centro de masa y después el delito. ¿Cuál va adelante? Creo que el centro de masa debe estar un poquito adelante. Un poquito. Que el lift. Bueno, ahora es mi primera prueba, Ernesto, porque ya acabé. ¿Qué? ¿Tan pronto? Sí. Ahí va. Prueba. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué? Son cuatro alas. ¿Qué? Los estadounidenses no cuentan. Pero, pero, pero no entiendo por qué vuela solo así, nada más. Ni siquiera acelera y nada más. Porque es magia. No, esto es, no, esto no es divertido. Ah, ya entiendo por qué. Ah, ¿seis alas, Ernesto? Seis alas. No, no cuentan. Estoy enfermo. ¿Qué me voy a poner tantas alas? Esta es la idea básica de mi avión. ¿Quieres verla? No, no, no. Ya, a ver. Ah, ya. Bueno. Por cierto, voy a usar un motor de jet. ¿Qué? Sí, estoy loco. ¿Qué? No sé nada de motores de jet. No sé nada de fuselaje. Yo tengo un gran problema porque al parecer las hélices de mi motor, al arrancarlo, chocan contra el piso y hacen que mi avión se estrelle contra el piso. No sé nada de motores de jet. Y mi avión parece que está embarazado. O tiene un grave tumor. Ernesto, voy a hacer otra prueba ¡Mira mi avión! ¡Míralo! Vamos a ver Bueno, al menos ya no explotó Contra el piso ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Este juego es muy difícil Creo que vas mejor que yo Solo tengo que añadir como 200 kilos en la cola para que caiga ¡Ah! Me faltan los estabilizadores, no se los he puesto Ya sé, ya sé dónde irán Perfecto ¡Ah! Necesito Leí que para el motor de jet necesitas una toma de aire ¿En serio lo quieres poner eso, Ernesto? Ya invertí demasiado tiempo Estaba quedando bien feo, la verdad Pero tú querías un avión de seis salas, ¿verdad? Sí Yo realizaré una prueba más No me regañes ¡Ay, diablos! Mi avión es tan pesado que siempre se hace adelante Y se recarga sobre las hélices del motor Sigue explotando Sí Por fin lo logré Por lo menos ya no chocan las hélices Parece un perro salchicha Con graves deformidades Pero Confío en que volará ¡Ah! 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 ¡No! Mi avión es demasiado pesado y no se eleva Estoy usando esto que se llama fuselaje Está padre porque te permite... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ernesto! ¡Espera! ¡Ya lo logré! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? Pero es algo malo estabilizándose ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡No choques! ¡Ah! Yo no he terminado Ni siquiera me vieron ¡Echo un tiempo récord! ¡Sí! Es bastante feo mi avióncito Pero funciona Estoy feliz por eso Bueno, Ernesto ¿Me comentabas del fuselaje? Creo que me la compliqué demasiado Con el fuselaje Creo que estoy diseñando el avión más feo del mundo ¿Estás listo para ver mi avión, Pablo? Sí, estoy listo, Ernesto ¿Estás listo tú para las burles? Estoy listo ¿Estás listo para ser bulleado? Primero hay que ver si se sostiene ¿What the fuck? Hay que acelerar ¡Aceléralo! ¡Sí! ¡No aceleran nada! ¿No aceleran nada! ¿Qué? ¡No! ¿Se supone que haga vuelteretas o qué? No, no lo entiendo ¡Ah! ¡No lo sé! Este, yo que tú revisaría el centro de masa, Ernesto Ok Ah, pero Ernesto decía que el centro de masa no era importante ¿Verdad? Ah, ya sé qué voy a hacer Creo A ver, voy a hacer otra prueba Espérame Ay, no, sigue estando bien gacho Sigue estando horrible Bueno, he de decir que parece un colibrí, Ernesto Un colibrí ebrio Algo así No, yo no quería eso Había un despego como si fuera una especie de borrachito Pero despega Sí, eso es cierto ¡Ja! Que es más de lo que tú puedes decir Pues a tus burlas yo les digo más motores ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Ah, no sé qué tiene de malo mi avión Creo que... Todo El que sabía de aviones Mis cursos de aeronáutica por internet fueron un fraude Bueno, vamos a probar así a ver qué pasa Espera, Ernesto Yo estoy a punto ¡A punto! ¡No! de explotar ¿Listo Pablo para sorprenderte con tu super colibre y de seis alas? ¿Listo cuántos llegué? ¡Oh no! ¡No! Pero sigue corriendo Este... Parece que está besando el piso o algo así Sí Eso no funciona